Rusia supo vencer la crisis financiera, comenta hoy el senador norteamericano, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, republicano Richard Lugar, declaró hoy que Rusia supo vencer la crisis. Este es el vocero de la bolsa. Y dijo, bueno, seguimos los acontecimientos, funcionamos al alza en las primeras horas, después vimos que podíamos estar afectados por el cierre, o lo que se venía como cierre de Wall Street, y entonces por la ley empezamos a cerrar y suspender operaciones para no arrastrar un colapso que no es nuestro por lo demás. Bueno, esto es lo de Moscú. Y este es el ministro de Economía, y ha dicho, estamos en situación de superar esto, y no pensamos que hoy esto se vaya a reflejar, lo dice Alexei Kudrin, esencialmente contamos con bancos que tienen suficiente liquidez, como para no vernos involucrados en esta ola que se está reflejando en todo el mundo a partir de Wall Street. El hecho es que Rusia parece estar en una situación para hacer frente con tranquilidad, y no puede pasar lo mismo en todos los países. Dicen, vean la zona, el Wall Street de Moscú, los cambios son brutales, uno no se imagina esto. Y este es un operador occidental que trabaja allí, y dice, aquí estamos sin problemas. Esta es una de las más sólidas macroeconomías en la macroeconomía del mundo hoy, y no hay problemas. Bueno, vean que estaban viendo exactamente la imagen que les mostramos en la apertura de Wall Street. Lo tenían ahí vía satélite, era el momento de la apertura, el hombre recoge su teléfono de su puesto de trabajo, que son pequeñitos, pero además ya tienen toda la electrónica para estar operando en el parque, y aquí lo tienen, justo lo que les había mostrado. Lo que estaban viendo en Moscú es lo mismo que les estábamos mostrando. Bueno, y esta es la Reserva Federal, y hoy con su tremenda escolta, su blindadísima limusina, y sin saludar ni los fogonazos ni los flashes, ahí entró con su World Wagon el hombre de la Reserva Federal, el hombre que tiene que dar respuesta a todo esto, y hasta ahora no parece haber otra solución que sacar dinero del Estado para apoyar a aquellos que ni hicieron las cosas bien ni las hicieron dentro de los márgenes de seguridad. Y AIG, que tiene 75 mil millones de ayudas, porque si no se iba al bombo también, y tiene unos 74 millones de clientes, dicen algunos, otros dicen que el número es Capicúa, recibe una brutal y descarada transfusión económica del gobierno, sin lo cual ni pensar en sobrevivir a esto. Uno de los asesores de este sector dice, bueno, no piensen que es momento de vender, no entren en pánico, lo que dicen todos, ¿no? Porque tal vez con unos pequeños ajustes podrían ver que sus portafolios sobreviven a esto. Claro que sí, es el deseo de todos, pero lo dice porque hay necesidad de decirlo. Mientras tanto, un cambio violento hasta la casa de gobierno de Palestina. Hoy es un día especial, ya hablaremos por qué, en varios sentidos en el Medio Oriente. Esta fue la reunión de la víspera, en la Mucata, entre las autoridades de los diferentes credos, y aquí estaba el jefe del sector palestino, poniendo en claro la necesidad, lo decía Mahmoud Abad, el presidente palestino, lo que queremos es la esperanza de poder vivir, de acuerdo a nuestras respectivas religiones y tradiciones, lado a lado, y poder vivir en paz en el Medio Oriente. Y esto es lo que queremos lograr. Había logrado incorporar ahí todos los diferentes sectores, y al mismo tiempo estaban haciendo contactos, como siempre, los eternos contactos, con un gobierno como el de Judolmer, que ya está de salida, por dos razones. Primero, tiene graves problemas de salud. Segundo, tiene graves problemas éticos, legales, morales, por corrupción. Ahí estaba casi despidiéndose, como ven, no acompaña a Mahmoud Abad, sino que está aprovechando, como para la historia, sus últimos gestos de muy buena voluntad, lo recibe también. Pero esto ya es parte de la historia, porque hay una estrella creciente que se veía venir, que es Tzipi Livni, la primera mujer que podría llegar después de la tremenda primer ministro histórica de Israel, Golda Maher, a ser la segunda mujer en ese cargo, luego de haber sido la segunda mujer como canciller. Y el resultado es que el Kadima estaba hoy en plenas elecciones, para ver cómo sustituyen a Judolmer. Tienen 30 días para formar gobierno, vean esto, el canal 10. Las primarias del Kadima. Tzipi Livni es la candidata a formar nuevo gobierno, y tiene una historia interesante. ¿Quién es Tzipi Livni? Livni tuvo una importante transformación ideológica acompañando Ariel Charon, y está recién llegada a la política, en 1999 cuando ingresó a la Knesset. Tiene 50 años, es abogada, es madre de dos, y es ex agente del Mossad. Mantiene distancia a veces, su idioma corporal habla muchísimo de su carácter. Lo único que se sabe es que como agente del Mossad tuvo algo que ver con la sede de París. Charon, ya sabemos, está vegetativo, pero la que pudo haber sido su creación está allí, rutilante. Es la retirada. Este es el momento que se juramentaba en la Knesset, a la que ingresó en 1999, como les dije. Pero era en representación del derechista para la coalición Likud. Ella participó en asuntos como las retiradas del ejército israelí, ahora se mueve en todos los ámbitos con elegancia, en los pasillos del poder, no le son nada extraños, ha sido ministro de varias carteras, asociación de inmigrantes, vivienda y construcción, justicia, ahora relaciones exteriores. Vean el idioma gestual. Directamente separándose, creando un muro de Berlín entre ella y Ejud Olmedo. Vean los brazos cruzados, ¿no? Pero se codea con naturalidad y sin problemas con todas las figuras del panorama internacional. El tema es que en una carrera relativamente corta, Zipi Lidni empezó en el 99, como dijimos, y se convirtió en una cercana consejera de Ariel Sharon. En el 2005 ayudó a negociar la polémica retirada del ejército y los colonos israelíes de la franja de Gaza. Y se ha estado tuteando con las figuras importantes, desde el que puedan señalar ustedes, hasta las femeninas, desde la Merkel hasta... Bueno, ahí lo tienen con Barak. ¿Qué le muestran a Barak? Ah, bueno, las armas con que nos han atacado. La colección de proyectiles lanzados. ¿Qué le muestran a McCain? Seleccionan otros temas, ¿eh? Ya a Barak sí lo pusieron junto a esa especie de museo de los ataques. Y como ven, tiene la soltura. Esto debe ser las alturas del Bolán, si recuerdo bien, porque alguna vez estuvimos allí. Tiene la soltura para estar como buena gente del Mossad en diferentes situaciones. Y está acostumbrada ahora a los blindados en los que debe andar y también a su necesaria escolta, que ahora va a ser mucho más conspicua, ¿no? Bueno, aquí hay una estrella rutilante que vamos a tener que apreciar, la que está detrás de ese gran escolta que por algo tiene ese tamaño para cubrirla. Bien, vamos a nuestro mapa para hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer después del corte. Irán, y les voy a dar la espalda un momento y me acomodo para que el señor director disponga de las cámaras, Irán está haciendo unas maniobras importantísimas. En la mitad de sus 30 provincias, una demostración de fuerza y además en el Golfo y en el Estrecho de Hormuz. Eso es como una abriboca de lo que viene ahora, porque en este momento vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.